Todas, no hay ninguna opción de agua, es directo, y obviamente el valle, entonces uno cuando viene con el tema de el agua, uno cuando va a vender, el valle en España, la llamarca, pero con la importancia del agua. Es clave el agua, clave el agua para el turismo es clave el agua. A través de la historia, todas las poblaciones se han establecido frente a una fuente, todas las culturas, la cultura egipcia, ¿en qué río se hace? En el Nilo, exacto, todas las culturas siempre se han establecido en una fuente de agua segura. Es un patrón de permanencia, y ahí también se va. Ya, ¿cuál es la sala de exposición? Más bien, no sé si está bien para que él nos indique más o menos cuáles son los linderos, los límites, ¿no? Ahora.